Como no se proporcionó información, porque Casa Presidencial alega que son gastos reservados y que les asiste la normativa constitucional y la ley del organismo de inteligencia del Estado para no proporcionar información, entonces no proporcionaron la documentación contable para ver en qué se gastó, en qué se ha gastado esa partida presupuestaria. La primera magistrada de la Corte de Cuentas, María del Carmen Martínez, confirmó que Casa Presidencial no colaboró con el ente Contralor para realizar auditorías a los gastos reservados de la presidencia en el periodo 2014. Recordó que fue el presidente Nayib Bukele quien en junio del 2019 solicitó a la institución realizar un examen especial a los gastos reservados de su antecesor, Salvador Sánchez Serén. Por lo tanto, Martínez confirmó que va a juicio de cuentas. El caso lo conocerá la Cámara de Primera Instancia. Pues las unidades de auditoría han dejado el hallazgo por no haberse presentado la documentación y actualmente está en juicio de cuentas en Cámara de Primera Instancia, ya iniciando un proceso para determinar si efectivamente va a haber una responsabilidad administrativa patrimonial al final del juicio por no haber presentado la documentación. Fue confirmado por la presidenta Carmen Elena Rivas, quien no quiso referirse a detalle porque es información reservada. Está el proceso, va a continuar el curso, ¿verdad? ¿En juicio de cuentas? En juicio de cuentas porque tiene algunas observaciones, no voy a precisar qué tipo de observaciones, y se remitió lo pertinente tal cual lo solicitó la Fiscalía General. La Corte agotó todas las técnicas de auditoría para ejercer su trabajo fiscalizador y emitir un informe preliminar. Uno de los mecanismos que habrían utilizado para obtener información es a través de los informes presupuestarios del Ministerio de Hacienda, confirmó Rivas. Se hizo, de alguna manera se tuvo una trazabilidad de la información, recordemos que esos fondos son guiados a través de las transferencias que realiza el Ministerio de Hacienda y luego de algunos gastos que se realizan. En otro tema, la presidenta del Ente Contralor dijo que están analizando los términos que la Constitución les permita firmar un convenio de cooperación con las ICIES. La Constitución nos da a nosotros un rol y es un rol indelegable, corte de cuentas debe de realizar la fiscalización tal cual lo establece, únicamente de acuerdo a la ley podemos contratar firmas privadas de auditoría, pero no delegar esa función en ninguna otra situación. El monopolio de la fiscalización, como lo dijo el señor fiscal, también el monopolio de investigación es de cada una de estas instituciones, y en un momento determinado solo podemos recibir una colaboración o nosotros dar una colaboración, pero jamás delegar esa función. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña. Eso nosotros ya no nos compete a nosotros.